Hola amigos, sean bienvenidos a este video. En esta ocasión les traemos una planta acuática con la cual ustedes pueden crear un ambiente de serenidad donde pueden disfrutar de la majestuosidad del loto o nenúfar. Esta planta ha cautivado durante siglos la mente y corazones de muchas personas. Basta con fabricar un pequeño estanque y adquirir una de estas hermosas plantas. Bien, como nuestros videos siempre llevan algo de instructivo, es normal en nosotros, don Miguel Betta. Vamos a buscar un hijito de esta producción de lotos, que es donde yo extraigo hijitos para sembrarlo en otros estanques. Vamos a mostrarles como podemos sembrarlo de una forma segura. Y acá tengo uno de los hijitos, vamos a tratar de que no se rompan las raíces y vamos a traerlo. Bien, acá tenemos una plantita preciosa que la vamos a replantar en este pequeño tarrito, en este pequeño envase, con sustrato o tierra común, tierra de cierta calidad, claro, tierra negra, pero puede ser sustrato que ustedes compren en alguna tienda. Vamos a ver. Bien, acá tenemos la plantita que vamos a replantar en este tarro. Tenemos el sustrato. Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos primero agregar un poco, luego ponemos la plantita, peinemos bien las hojas para que no queden atrapadas. Podemos cortarle el exceso de raíces, si son muy largas. Entonces, esto es tierra común, normalmente de bosque, que tiene cierta riqueza por los residuos vegetales, de hojas y ese tipo de cosas. Pero ustedes pueden comprar sustrato, como les dije en su tienda, y es sencillo. Debemos, pues, presionar bien la tierra, como es común. Como es común al sembrar una plantita, siempre apretamos el sustrato, para que la plantita no se vaya a salir luego. Luego presionemos bien el sustrato, o la tierra que tengamos. Pues ya podemos colocar esta plantita en el estanque que nosotros elijamos para que ella se desarrolle y adquiera un tamaño ya superior hasta que florezca. Bien, acá, en este estanque, en el último estanque, hay un lugar idóneo para colocar estas plantas y que ella se desarrolle lo mejor posible. Claro, porque las hojas van a ocupar un espacio, y ese espacio lo necesitamos en la superficie del agua. Así como están estas, a medida que van desarrollándose las hojas, pues, van ocupando todo el estanque. Y, ahí está perfecta. Esta, la vamos a mover un poquito. Para dejar esa que está bien bonita, y bien tupida, solita en ese espacio. Ya dentro de unos meses, pues, esa planta ya tiene las hojas en la superficie del agua y puede echar a otras flores. Bien, algo debemos tener en cuenta, sí, y es que cuando sembramos nuestro loto, nuestra plantita, si el sol llega muy directo, muy fuerte, y puede producir fitoplancton en el agua y eso maltrata mucho las hojas. Fitoplancton o llámese agua verde, bacteria vegetal. La bacteria vegetal se van a formar algas y van a dañar esta parte de las hojas. Se le van a pegar acá y no van a tener el brillo. Si eso le sucede en su estanque, pues, le sugiero que le cubran una parte, una parte, para que el sol no le llegue tan directo, sino que le llegue un reflejo por acá o por acá, pero que no le afecte tanto. Si ven que el agua se le está poniendo verde. Este tipo de agua ya es una agua curada. ¿Por qué? Porque el estanque tiene mucho tiempo así. Esta agua curada, yo le llamo curada, porque como que no acepta la bacteria vegetal, no acepta el fitoplancton, se produce más bien esta alga. Acá tengo un ejemplo de lo que yo le señalaba respecto al sol directo en nuestra planta de loto al momento de sembrarla, claro, porque llega un momento en que la misma planta de loto cubre ya la superficie y hace una sombra que es la que necesitan las hojas nuevas para desarrollarse bien. Acá miren cómo el exceso de sol, pues, cubrió inclusive hasta el sustrato. Y eso me obligó, ah, miren esta hojita, como ven, a esa sí venía bonita porque ya estaba tapada. Eso tuve yo que cubrirle parcialmente el techo, o sea, le puse una serie de tablas o tablones en ciertas partes para que el sol se colara y entrara solo una parte. Hasta ahora que ya las hojas han cubierto bastante en la superficie del agua y la sombra es mucho mejor para el nacimiento de nueva, de nueva sol. Así es que tengan presente la de sembrar su planta, que no le llegue el sol en exceso. Pero sí debe llegar de claridad. Cuando su estanque esté, pues, cubierto completo, como está este ya y como están los demás que vieron, ya no hay que cubrirlo, ya pueden estar al sol y le puede dar el sol completo.